Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia de la Fe, sigo avanzando con el tema de la ansiedad Quisiera decirte que la palabra afán en griego es merina, merimna Y significa lo que divide, escucha eso, que interesante La palabra en el original griego significa lo que divide, lo que distrae la mente Y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones Escúchame, cuando una persona tiene ansiedad, está su mente dividida Está su mente girando en todas las direcciones Y sabes, es algo en lo cual tenemos que corregir No podemos estar angustiados, preocupados y tener ansiedad Porque la ansiedad, ¿sabes qué es? Desobediencia Y te lo aclaro La palabra dice en Hebreos 11.6 En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan Cuando tú te preocupas y tienes ansiedades y miedos es porque no tienes fe Y si no tienes fe, aclaro el primer punto Estás desobedeciendo la palabra de Dios Porque Dios dice Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe Y que recompensa a quienes lo buscan A quienes creen en sus promesas Así que no se preocupe por cosa alguna O deja de preocuparte por todo Porque siempre que nos estamos preocupando por algo Estamos desobedeciendo el mandato de Dios La ansiedad es incredulidad Ya lo expliqué antes Por eso les digo en Mateo 6 No se preocupen por su vida Que comerán o que beberán La persona que está turbada con afanes Está diciendo en realidad Yo no creo que Dios me ama Yo no creo que Dios me cuida Yo creo que Dios no puede con esta situación Yo no creo que Dios puede hacerse cargo de mis problemas Así que la preocupación y la confianza No pueden estar viviendo en la misma casa Otra vez familia La preocupación es incredulidad Y la confianza es fe en las promesas de Dios Y te repito el pensamiento La preocupación y la confianza No pueden estar bajo el mismo techo Mientras esté la confianza La preocupación no puede entrar Cuando entra la preocupación ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a resolver? No voy a ser capaz Cuando entra la preocupación La confianza se va La preocupación comienza Donde se acaba la fe Cuando tú tienes fe En Dios y su palabra La preocupación no puede entrar Así que No pueden estar juntas La ansiedad es incredulidad La ansiedad es desobediencia En las promesas La ansiedad es una forma de ateísmo La persona que está afanada La persona que está afanada está diciendo En realidad no hay Dios No hay Dios que pueda ayudarme en esta situación En mi vida o en mi futuro Es como cuando el salmista dice En el Salmo 14 Dice el necio en su corazón En su corazón No hay Dios Cuando una persona Tiene ansiedad Está diciendo No hay Dios Y realmente Es una forma De ateísmo Que se está experimentando La ansiedad Produce problemas físicos Insomnio Problemas gastrointestinales Problemas en la mente Insomnio La ansiedad es ilógica No tiene sentido Porque Jesús dijo Por lo tanto No se angustien por el mañana Cada día Tiene ya Sus propios problemas Preocuparse Por lo que no se sabe O angustiarse Por el pasado Es ilógico Y Termino diciéndote La ansiedad No Nos hace bien ¿Quién de ustedes Por mucho que se preocupe Podrá añadir una sola hora Al curso de su vida? La preocupación No ayuda a nadie Nunca ha logrado algo Nunca ha resuelto un problema No resuelve No ayuda Es inútil No tiene provecho La vida es corta La muerte es segura El pecado es la causa Cristo es la cura Otra vez La vida es corta La muerte es segura El pecado es la cura Cristo es la El pecado es la causa Cristo es la cura Así que familia de la fe Ten fe Ten fe En que Dios Sigue estando en control De tu vida Amén familia Les amo Soy el pastor Carlos Bermúdez Compartiendo contigo Estos principios Te repito La vida es corta La muerte es segura El pecado es la causa Cristo es la cura Un abrazo Cuídense mucho Chao Chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS para tu vida Donde lo sobrenatural SOS para tu vida SOS para tu vida